El objetivo de organizar este taller que se llama Primer Encuentro Internacional de Permacultura en Bolivia es que nos lleguemos a conocer personas que ya conocen la permacultura, están trabajando en eso, están con temas como bioconstrucción, baños secos, huertas urbanas. El objetivo principal es conocernos, conocer los proyectos que tiene cada persona para así de alguna forma unir esfuerzos y que se facilite la realización del proyecto individual de cada persona. ¿Cómo podemos calentar? ¿Cómo podemos iluminar? ¿Cómo podemos ensombrecer? ¿Cómo podemos preparar un licuado sin una máquina eléctrica? Hemos tenido la suerte de poder contar y le damos el gran agradecimiento a Tierra Martínez, hemos coorganizado el encuentro aquí en Santa Cruz. Y acá en Santa Cruz hemos tenido una gran acogida en la Universidad Gabriel René Moreno, especialmente en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Se está planteando, se ha propuesto, se está planificado, de que se formen unas iniciativas para continuar trabajando juntos a través de un intercambio de trabajo que se va a llamar un banco del tiempo. Ahí se va contabilizando el tiempo que uno colabora a la otra persona y de ahí esa persona tiene ese crédito, puede solicitar un apoyo por un día. Es una forma de truque. Estamos trabajando a siete generaciones. Este desastre que hemos hecho no lo vamos a cambiar en diez años. Por eso decíamos que no es individual, no es familiar ni comunitario, sino que es todo eso y generacional. Estamos pensando siete generaciones más adelante.